Alejandro conoce a la mujer que tiene al lado. Ya nos ha contado Patricia al principio del programa que la vio nacer. Más fea que nació. ¿Sí? ¿Recuerdas aquel día? Claro, pero no la recordás. Sí, le daba a mi madre la espalda en vez del pecho. De fea que era. ¿Cuántos años tenías cuando nació Pilar? Pues tenía unos diez o así o menos. O sea que Leandro y Pilar son hermanos. Yo me he enterado hace dos minutos exactamente. ¿Nada más? Nada más, lo habéis traído en secreto. Ojo de un de carajo. Yo no sé nuestra directora Noe lo que os ha contado, pero no nos han dicho ni pío, ¿eh? Ni pío. A mí me han dado cinco euros por no decir nada. Cinco euros también por no decir nada. Noe, ya podías haber rasgado un poquito más el bolsillo. Ojo de cinco euros. Ja, 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 ja.